Y creo que es muy bonito, es muy bonito hablar de la música y que quede lo visual ahí, eso va a quedar ahí, eso tiene que quedar archivado, así sea en mi computador. En la implementación de estas dos ideas, de sistema solar y de superlitio, tienes que pedirle permiso al gobierno para hacer esas cosas. No, yo no les tengo que pedir permisos para nada de ese estilo de cosas, de contenido, digamos, cuando a mí me hacen la invitación para ser parte del canal, un poco es pensando, usted logró un éxito de posicionamiento con Radiónica y Radio Nacional, replique ese éxito con Canal 13. Y yo no sé nada de televisión, ni tampoco sé nada de radio, yo he aprendido y yo dejo que hagan los que saben. Yo hoy en día te puedo hablar del sistema ionizante de las transmisiones, porque ya hasta la parte técnica me la sé. Y he ido aprendiendo mucho de la producción, pero yo creo que la gran virtud mía, sin haber sido, digamos, educada en el tema, la producción de contenido se me da y creo que tiene que ver por la facilidad, como veo las historias, por ser antropóloga precisamente. Yo no me pongo en ningún lugar, yo me pongo en todos los lugares. Y eso es lo que le da a uno la antropología, tener perspectiva es antropología. Y creo que eso fue lo que hicimos y cuando ya nos fuimos dando cuenta, esto es música, dijimos música, it is, vamos por música. Y ahí fue donde se nos ocurrió esto, hicimos el de consulado popular, que también es interesante porque el consulado no tiene como un reconocimiento dentro, es muy underground todavía, es muy underground y digamos yo musicalmente, yo pues no me oigo un vallenato ni abate, pero yo veo además el trabajo de gestión que hacen Camilo y Julián y digo, estos manes y entonces van a Gachanzipá y están tocando con ellos los rockeros de Gachanzipá, vamos, esa es. Y el otro que tenemos es el de Simón Hernández, que es el de Ultrágeno. Simón Hernández lleva haciendo con Amós y con los chicos de Ultrágeno y con la producción de Liliana Andrade, un año, el documental sobre los 20 años de su primer disco y ese documental va a salir también en Canal 13. Y ahí, no sé si hay por ahí un ejercicio de un documental también que también valdría mucho la pena hacer y es el de la historia de los Ultrágeno, pero conectado con estos chinos de la calleja, todos esos pelados. ¿Con la raza Furia? Sí, con ese montón de bandas que aparecieron en ese teatro. Yo creo que este, de hecho el documental, la expectativa, toda la que estamos haciendo y lo que hablan ellos es que ellos hablan de la raza Furia, ellos dicen esto es para ellos, esto es de ellos, es como ellos, entonces yo creo que sí, yo no lo he visto, porque eso no es una producción de nosotros, nosotros vamos a hacer la emisión y digamos, ayudamos en la edición y en posproducción, nos metimos del todo en el proyecto, pero yo no he visto los cortes y pues yo me hablo con Simón, pero Simón solamente me dice todo bien y yo pues yo confío en Simón. Ok, ¿viste a Queen? ¿Vos viste a Queen? Yo vi a Queen, yo vi Bohemian Rhapsody, yo vi a Freddy con pantalón de cuero rojo en peloto arriba, yo, nueve años Alejo con mis primos. No puede ser. Sí, sí, no puede ser, es que mi mamá nos llevó a los tres a un concierto, los tres cogiditos de la mano porque teníamos nueve años y mi prima Claudia once, Alejo y yo nueve y Claudia once y nos fuimos cogidos de la mano de mi mamá a pararnos en las puertas de un teatro, que yo no sé cuál teatro, era en Londres y cuando abrieron la puerta mi mamá se quedó parada porque todo el mundo entró corriendo y nosotros nos quedamos, ¡ah, huepucha, esta vaina es entrando corriendo! Y mi mamá se quedó ahí con los tres niños y luego ya llegamos a las filas, nos sentamos, era en platea en primer piso, nos sentamos y mi mamá se sentó y todo el mundo sentado y arrancó el concierto y todo el mundo se empezó a parar en las sillas y entonces ya mi mamá nos dijo, ¡hagan lo que quieran! y arrancamos a correr por ese teatro y otra vez de arriba para abajo por la tarima en los corredores y nos sollamos a Queen. Increíble. Increíble. ¿Cuántas personas pueden decir que vieron a Freddie Mercury en vivo? Y que estén vivas. Es que los vi estando muy chiquitas, tenía nueve añitos, pero lo recuerdo y me canteo Bohemian Rhapsody de pe a pa y... ¿Y sos fan? Soy fan. Sí, soy fan. Así como soy fan de Bob Marley. No, pues es que... O sea, para mí Bob Marley y Robert Smith son así, yo era de afiche. Afiche de estos los adoro. ¿Tenés algún recuerdo puntual así de Bob Marley de ese momento en que lo viste? No. Me acuerdo más de Freddie que de Bob. No me acuerdo de... Yo no me acuerdo como... Me acuerdo mucho más musicalmente de lo que me tocó y me vibró con Queen que lo que me tocó con Bob Marley fue más como la experiencia y sí como esas activaciones de hoy en día que todo es una experiencia, una experiencia, una experiencia. Bueno, para mí Bob Marley fue una experiencia, mi mamá, sus amigos de antropología, todo el mundo fumando vareta, yo corriendo de arriba para abajo, el sol, Londres, Crystal Palace. Como que fue todo... Fue una experiencia muy bonita, pero pues recuerdo que yo crecí oyendo a Bob Marley pues porque eso era lo que estábamos oyendo en la casa. Yo creo que uno tiene que... Uno tiene que vivir muy agradecido con el cosmos después de haber visto a Bob Marley. No sé. Sí. Después de haber visto a... A Queen y... Porque eso sí es una experiencia de verdad. Sí. Eso no es lo que están vendiéndonos hoy en día de la experiencia. No. Tenemos un problema serio de sobreoferta. Uy, sí. De experiencias. No. En estos días me tocó ver una experiencia que era que le pintaban a uno con un aerosol la cara y yo decía eso qué clase de experiencia es. Es decir, yo no es que yo tenga 46 años y no quiera que me... Pero eso de verdad, qué experiencia es. Sobre todo porque es mucho la retórica publicitaria. Tal cual. Es que la publicidad se volvió en el mayor productor de contenidos. Y eso es la pelea que, digamos, yo creo que tenemos personas como nosotros que comunicamos y es que no puede ser publicidad. Nosotros tenemos... Y yo sé que eso suena muy mamónito y dice, ay, Catalina, con su logra de la formación de públicos. Póngalo de otra manera. Hay que entretener diciendo cosas inteligentes y que te pongan a pensar. Pero si tú no pones a pensar y la publicidad no te pone a pensar, la publicidad está tomando la decisión por ti. ¿Tú crees que hay que creer en este tema de los nichos, que es otro de los comentarios y de las retóricas que se manejan hoy en día? Pues Alejo, mira, yo creo que el consumo digital ha demostrado que los nichos son importantes. Digamos, hay una gente que le gusta oír Serial, hay otra gente que le gusta oír el programa de DJ 113 y hay otra gente que le gusta oír 92.9. Digamos, yo no oigo 92.9. No la oigo, pero no me pierdo ni Pandoras, ni Residente, ni a Camilo. Y me gusta oírlos a ustedes por la mañana. Y me gusta oír el Top 25 de Radiónica. Entonces yo sí me voy haciendo a lo mío y si alguien quiere hablar conmigo, yo soy público objetivo de esos diferentes franjas, programas o turnos. Y yo sí creo que el consumo digital ha demostrado que ahí, yo en mi Spotify no tengo un solo listado de reggaetón, ni uno solo. Entonces claramente a mí el algoritmo nunca tampoco me va a mandar eso. Nunca me va a mandar por allá. Claro. Carlos Ardila. Carlos Ardila, Spotify me decían estos días, eso no es Spotify, eso no es algoritmo. Eso eres tú. Sí, eso eres tú. Sí, total. Exacto. Sí, es que eso está muy organizadito para trabajar con lo que tiene. Exacto. Que finalmente es. Entonces yo sí creo en los nichos, yo creo que, yo creo que, digamos, y los nichos, hay un gran nicho que se llama el nicho mainstream, existe, está ahí, por supuesto, y es súper respetable y es la mayoría de la gente. Lo otro son gustos adquiridos, culturales, social y económicamente, pero el gran nicho es el mainstream. Hay un mainstream muy berraco y hay que trabajarle también a ese mainstream. Sí, porque de todas maneras, cantidad sigue siendo muy importante. Claro. Claro. Decía por ahí Dan Carlin, el podcaster este que vi ahorita en agosto, que Napoleón decía que la, decía, quantity has a quality of its own. Claro, claro, es que es quantity, esa es su gran calidad, sin duda, sin duda, y ahí es donde yo creo que los medios públicos nos falta, nos falta ese quantity, para mí haber tenido lo que te estaba contando ahorita, un pico de 39 mil televidentes, yo sé que si en este momento me está oyendo Gonzalo Córdoba se debe reventar de la risa, imagínate, yo feliz con un pico de 39 mil, pero eso para la televisión pública es un bulto de gente, es un bulto de gente, tuvimos un reach de 215 mil porque sumado eso a lo digital, que fueron como ciento y pico mil. ¿Y cuánta gente, perdón, qué pasó con el documental, por qué lo bajaron? No, 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 nosotros lo colgamos ya, porque le vamos a hacer un arreglo a un meme de Dino. Pero es que tenía que hacerle ese arreglito. Sí, entonces toca hacerle el arreglo al meme de Dino y lo colgamos mañana 7 de diciembre, porque eso tienen que hacer, yo no sé qué para colgarlo, pero va a quedar colgado en YouTube y vamos a hacer, estamos haciendo unos, un contrato de derechos para que la banda lo pueda usar y para que el management M3 lo pueda usar y para que Sony lo pueda usar, es decir, yo no, yo no estoy haciendo esto para llevarme un, ya lo hice, que más premio que ese, ahora úsenlo y que se vea de por Dios en todas partes, eso mejor dicho que se vuelva mainstream, ojalá todo el mundo lo vea, lo consuma, lo use todo, entonces nos toca hacer como una cosa ahí con los derechos y licencias de los usos de la música con la disquera, pero para mí el ideal sería que en cada, en el próximo año estén festivales de cine y no es sólo ganarse premios, es que lo vean, no porque yo creo que haya hecho una cosa buena, sí está bien hecha, sino porque es bacano que es música de Colombia, es bacano que además de que es de Colombia, es de Cali, pero de pronto también habríamos que pensar en con quién sigue uno, tenemos sistema, tenemos ultraje, no tenemos superlitio, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué más sigue? Pues toca mirar y toca hablar, a ver qué. Ves, y hay que hacerlo, y lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo les tomó? Un mes y medio. ¿Eso es tiempo récord? No, eso es un récord total, esto aquí mejor dicho, a mí me tocó como una tía regañando a todo el mundo y no se agarran, no se pueden agarrar, tienen que trabajar porque esto es todo el mundo un ritmo muy berraco, esto es un ritmo que no es normal y conseguir todo ese, todo ese material de archivo y todos esos apoyos no fue fácil y entonces bueno, ¿y cómo hacemos para viajar a Cali? Pues tienen que viajar a Cali y se tiene que ir la fotógrafa porque además esto tiene que estar en digital, no, esto fue en tiempo récord, trasnochadas, 3 de la mañana mandando músicas, fue muy difícil, pero todo el mundo terminó tan contento, los televidentes terminaron contentos, los fans de Superlito terminaron contentos, la idea es que ojalá este año se pueda mostrar en Cali. ¿En dónde lo van a mostrar? Pues estamos viendo a ver si lo podemos lograr con la tertulia, si no es con la tertulia con el que sea, a mí no me importa, pero tiene que estar en Cali y ojalá los chicos de Superlito estén todos juntos en Cali viéndolo. Y mostrándolo. Claro. Porque si no, no, vale mucho la pena darle la vueltica a ese documental. Claro. ¿Universidades o alguna cosa, no? Sí, hay que hacer todas las gestiones posibles, yo una vez tenga como la parte jurídica para digamos para la transparencia y digamos como la parte de buen gobierno, tener la check, toca mirar a ver dónde más, universidades, festivales, no sé, lo que sea, ojalá se lo podamos pasar a los operadores de cables y creo que vale la pena mostrar que la televisión pública puede hacerlo, mostrar a Superlitio, creo que es como lo más valioso. Oye, finalmente, como para cerrar, ¿cómo va tu trauma del acoso sexual global? Sí, Alejandro, debemos hacer una claridad, yo sí en algún momento creo que hubo como una especie de acoso sexual, pero sí, no voy a hablar de eso, pero estoy obsesionada con, a mí qué me parece, me parece que se volvió un reality, que era lo que te decía ahorita, los realities se vuelven escandalosos, digamos, hacen parte de la vida real, hacen parte del fuero de la intimidad de las personas y de pronto se vuelven en un escándalo y en una cosa amarillista. Me sorprende mucho que eso esté pasando, pero también me llama mucho la atención cómo el pop culture va dando un giro en torno a las temáticas que manejamos, es decir, hoy en día se habla públicamente del harassment sexual, seguramente esto existe hace muchos años. ¿Y por qué estamos hablando tan abiertamente de la sexualidad? Porque Kim Kardashian sale en bola todos los días por todas partes, entonces la sexualidad también se volvió muy fácil. Y yo creo que vivimos en una era donde nos van a recordar mucho más por nuestras transformaciones sexuales que por cualquier otra cosa. Claro, y esta es una época donde el transgender es importante. Esta mañana vi un video que me sorprendió mucho gratamente sobre una historia de vida de tres transexuales de la revista Semana. Entonces, claro, yo estoy absolutamente segura, como que llamo Catalina Ceballos, que la primera razón por lo que le hicieron es por el click. Pero también es importante que el pop culture nos está llevando a que esas sean las temáticas. Y sorprendentemente, increíblemente, yo sé que lo dice todo el mundo y es chistoso y que yo no sé qué, pero de verdad dejamos de hablar de guerra y estamos hablando de otras cosas como más universales. Y pues yo digo que lo del acoso sexual o todas esas voces, el que me explicás a mí la cada una de las categorías, pues eso también tiene que ver con el, con el, con la discusión sobre el género. Las mujeres que mire lo que tiene ahí DJ 113, mire, es una publicidad y unas pijamas y desde acá solo se ven nudes. Eso es nuestra cultura de hoy en día. Yo lo que espero es como que la mujer esté, que la mujer tenga como un lugar, el lugar que nos gusta estar. Es que también a mí no me choca muchas veces estar en el lugar de sentirme protegida. Yo, pues las feministas me caerán, pero a mí sí me parece fantástico que me echen el brazo por encima y que me digan, venga, yo la acompaño al baño en un concierto de esos de cuatro mil personas. Sí, why not? También puedo ir sola, pero rico que me, si eso hace parte de una seducción de la cotidianidad, no, no me parece malo. Sí, no sé, creo que lo hablamos sobre el video de Charlotte Gainsbourg. Ajá, tal cual. En Cali. Claro. Como que eres una mujer empoderada, inteligente, educada. ¿Por qué no dijiste que no? Sí, no, uno puede decir que no. Yo creo que todas tenemos y, pero hay que enseñarle a muchas personas que nos van a decir que no. Yo le enseño a mucho a Elisa a decir que no, pero uno tal vez quiere, ¿ve? O tal vez esa es la manera como nos han enseñado a relacionarnos también con los hombres. A mí no, pero probablemente sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Nosotros quiénes? Los hombres. ¿Cómo nos comportamos? Porque en muchas ocasiones suele suceder que cruzamos un... Sí, sin saber. ...and we didn't mean it. Sí, yo creo... No estoy diciendo que no haya... No estoy diciendo que me pasó lo de Harvey Weinstein. No, 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 yo te entiendo. Como que de pronto entonces, pues a mí, pues digamos que por ejemplo a mí en estos días me llama un chico y yo sé que el chico tiene novia y yo sé qué quiere. Entonces yo le he dicho de frente, si quieres estar conmigo, invítame a salir. No me estés haciendo propuestas indecentes por el chat. Si quieres salir conmigo, invítame a salir, como haría cualquier hombre que esté abiertamente interesado salir conmigo. Pero si... Gracias.